Pues el aumento a las gasolinas y el aumento al pago de los intereses de las tarjetas si se está incrementando algo y pues en general es una cascada de precios por los mismos aumentos que se genera por los primeros meses de este año y esperemos pues que todo salga bien y que se mejore para bien de todos. Pues los alimentos, han subido mucho alimento, las sodas, todo eso. La despensa, la despensa, por ejemplo los huevos, el pan para los niños es más caro. Sí, de hecho las cosas no aumentaron, la diferencia del IVA, la diferencia que nos han estado platicando ha aumentado 30, 40%, muchísimas cosas, o sea pudiéramos hacer una lista. Subimos la renta también, renta yo en los apartamentos, todo ha subido, los refrescos, las sodas, las sodas en el Oxxo, en el 7-Eleven, subieron dos pesos más, no pues ya subieron 100 pesos más de renta, 100 pesos más, y pues no, no hay jale, está muy escaso ahorita el jale el trabajo, como para, pues no, no pagamos todos por la calle de la amargura. Híjole, pues la comida, en los restaurantes, yo como mucho en restaurantes y eso subió, como que se disparó mucho el costo del, y la Coca-Cola de 3 litros. Lo más difícil, creo que ha sido la gasolina, porque me muevo mucho, entonces ha estado un poquito elevado y caro. La canasta básica, es lo que ha salido más caro, la canasta básica. La vida y la comida y todo lo demás.